Muy buenas noches a todos, y aunque ustedes no me lo crean, tenemos aquí a la estrella del momento, la Romo, como es conocida en las redes. ¿Qué puedo decir yo de Alejandra, mi amiga, mi hermana, mi maestra, como le pongo en las redes, porque Alejandra no es solamente una licenciada con maestría en Derecho Penal y en Juicios Orales, una abogada con más experiencia en el área médica, veintitantos años, veintitantos años defendiendo a los médicos. Déjeme decirle que hace algunos años, cuando la gente la veía, le decía, oye, ¿ya terminó usted la carrera? ¿Es usted la que me va a defender? Porque la veía muy jovencita. Y pues sí, por eso, ahora que nos aclare, mi querida Alejandra, veinti más años defendiendo médicos desde muy jovencita, una carrera espectacular, regresada de una escuela de Derecho, una licenciatura de Derecho como mucha gente, y de pronto empieza a meterse en el Derecho Penal, no solamente con el tema de la maestría, sino que empieza a ejercer el Derecho Penal en un área desconocida hasta ese momento, que era el área médica. El área médica que la gente pensaba que un médico no podía o no debía ser demandado muchísimo menos en el área penal. Y así empieza una carrera espectacular, y hace algunos años, catorce años, Alejandra decide fundar el Instituto Nacional de la Defensa América. Instituto, ¿eh? Instituto Nacional, o sea, las autoridades aceptaron el término de Instituto Nacional, y luego hace una fórmula mágica que es crear a través de universidades, tanto la Universidad de La Salle, al inicio, la Universidad Autónoma de México, como muchas otras universidades, unas situaciones especiales donde parte muy importante de la actividad de Alejandra y del Instituto Nacional es defender, pero también educar. Y hay un término, ¿no?, que empieza a utilizar, que fue el tema preventivo, empezó a educar a los médicos para que no nos metiéramos en muchos problemas, para saber cómo estar en medio de este difícil arco y que se ha vuelto la medicina de esto gubernamental como privada. Y luego de esto, ella empieza a manejar un término que, le voy a pedir que nos los explique, que es la medicina y el acto jurídico basado en la evidencia real, la evidencia científica, la evidencia que hay en la ciencia del derecho. Y así puedo hablar por cuatro o cinco horas del currículum, de la perspectiva de la licenciada Romo, la abogada Romo, pero también quiero hablar de la mujer, de la mujer que ha defendido a muchísimas mujeres, sin cobrar, por supuesto, que ha defendido la situación de los niños que se pierden, ya que nos platique un poquito de esto. Y que también déjeme decirle, doctora, déjeme decirle, doctor, que es una mujer que es capaz de echar todo a un lado e irse atrás de una causa justa cuando una médica está metida en eso. Es una gran defensora del género femenino en el área médica y también es una mujer que otorga muchas horas, muchas horas extracurriculares fuera del aula a sus alumnos, a sus alumnas, que le quieren mucho y que le aprecian mucho. Pero además es una madre ejemplar, es una hija maravillosa y es una mujer de carne y hueso con sentimientos que además ha enfrentado muchos retos en su vida, como fue cambiar su propia salud y transformarse en una mujer nueva. Y bueno, pues acá está la estrella, Alejandra. Te agradezco que te hayas dado este tiempo. Muy, muy bienvenida al Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Precio y la Obesidad. Sabes que es tu casa. Confiaste en nosotros cuando empezó mi administración. Tienes un curso que ponemos en la red. Empieza el lunes, señoras, empieza el lunes este curso, el curso anterior muy exitoso, muy, muy exitoso. Y en diciembre, en diciembre tiene su primer evento virtual, un congreso de tres días virtual y que va a dejar en las redes diciembre, enero y febrero. Esta es Alejandra Romo. Platícame de ti, Alejandra. Muy bienvenida. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues creo que ya todo está dicho por ti, Víctor Hugo. No, hasta mañana. Veintiséis años ya defendiendo profesionales de la salud. Veintiséis años luchando en contra de los pacientes que llegan a demandar a un médico de manera infundada. Veintiséis años de haber vivido, de haber sufrido, de haber llorado, de haber reído con los médicos que fueron privados de su libertad injustamente. Y digo de haber llorado porque me tocó llorar con esposas, me tocó llorar con hijos, me tocó llorar con la familia, porque el médico había sido llevado a un reclusorio de manera injusta. Y digo haber reído porque no saben de verdad lo que se siente. El que el médico salga del Cerezo, el centro de redactación social, centro de reclusión, que salga del Cerezo y lo primero que sea, sea abrazarme. Lo primero que haga sea abrazarme, ponerse a llorar y decirme, licenciada, mil, mil gracias. Ver la sonrisa de sus hijos, la sonrisa de su esposa es maravilloso. Entonces, de verdad, estos veintiséis años han valido la pena, ha valido cada desvelo, ha valido cada lágrima y ha valido cada golpe, cada golpe recibido. Y, por eso, hasta el día de hoy, gracias a Dios y a mi Virgencita de Guadalupe, hasta el día de hoy, tengo cero siniestralidad. Ni un solo caso, ¿verdad? Ni un solo caso perdido. No, tengo un caso perdido. Así es. Oye, Alejandra, a mí me cuesta mucho trabajo porque hay médicos que de verdad, de verdad, no nos creen que los pueden demandar. No nos creen porque ellos dicen, mira, yo conservo el médico, es suficiente. Y no nos creen. ¿Qué le dirías a estos médicos, primero y segundo? ¿Cómo les decimos que de verdad se pueden ir a la cárcel? ¿Tú qué eres la experta? ¿Qué les puedes decir? Aquí en el auditorio, estoy viendo aquí, tenemos a mucha gente de la comunidad Ilso, gente que ha tomado con nosotros diplomados o cursos. Pero, aparte de esto, tú sabes que no nos creen cuando lo decimos en conferencias o cuando están en la práctica. Claro, cuando tienen el problema encima, lo más que quieren es creerlo, pero antes no. ¿Cómo se los transmitimos? Pues fíjate que es muy chistoso que todavía en esta época en donde la incidencia de las demandas en contra del médico ha sido tan, tan elevada y ha subido como la espuma, hay algunos que dicen, a mí nunca me van a demandar. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener una excelente relación médico-paciente y porque mi expediente está perfecto. Entonces, a estos médicos siempre les digo, muy bien, tiene el expediente perfecto, todo está bien hecho, tiene una relación médico-paciente perfecta. Yo le pregunto, ¿qué pasa si el paciente fallece de un choque anafiláctico? Y entonces ahí no puede contestarme. Y a ese médico, al médico que tuvo un paciente que falleció por un choque anafiláctico, a ese médico lo pueden demandar, a ese médico lo pueden denunciar y a ese médico lo pueden presentar ante un juez de control y puede ser privado de su libertad. Pueden imponerle como medida precautora, como medida cautelar, como se dice ahora en estos nuevos juicios orales, como medida cautelar una presión preventiva justificada, que es lo que están haciendo con muchos de los médicos que han sido detenidos. Entonces, lo que resta de la investigación complementaria, es decir, el tiempo que tiene la fiscalía para investigar y la defensa para aportar datos de prueba, bueno, pues se puede ir de cuatro a seis meses para aportar estos datos o medios de prueba, según corresponda. Y el médico no sabe qué le puede pasar. Piensa que teniendo una excelente relación médico-paciente y teniendo el expediente clínico perfecto, pues no lo van a probar de su libertad. Entonces, es un error brutal el pensar, a mí no me va a pasar. Porque hoy en día le pasa a cualquiera y de donde sea. Sí, han salido cosas en la televisión que creo que al gremio médico como que lo impactan, ¿no? Detenciones de médicos que se hacen públicas. Pero como que se pasa el susto y otra vez la gente se relaja, ¿no? En este sentido. Y la otra circunstancia es que piensan que un abogado, un licenciado en Derecho, un maestro en Derecho, no importa más de esto que podría defenderlos. Pero es un área muy especial la médica, ¿no? ¿Cuál es tu opinión a tantos años que hace la diferencia entre que a un médico lo defienda un abogado general o un abogado en el área mercantil? Porque luego se confunde, ¿no? Piensan que es un tema civil a lo mejor. ¿Cuál es tu opinión de esto? Y también me gustaría que le dijeras al auditorio, ¿cuán delicado es que un caso no se inicie bien? Pues mira, efectivamente, digo, comenzando por la segunda pregunta, es determinante que un caso se inicie de la manera adecuada, que un caso se inicie con la defensa adecuada. No es lo mismo, y se los puedo poner en un ejemplo en su rama, en la rama de la medicina, en cualquier rama de la medicina, no es lo mismo que un, no sé, maxilofacial, un cirujano maxilofacial trate una craniocinostosis a que lo haga un cirujano pediatra. ¿Saben? Es muy, muy distinto. El abordaje que se tiene, la perspectiva, la percepción que se tiene de las cosas, es totalmente diferente de un abogado que no domina esta materia a un abogado que la domina. Porque a un abogado que domina esta materia no le tienes que explicar qué es una valoración de APRA, qué es una histerectomia subtotal, qué es un choque anafiláctico, qué es un choque polémico, etcétera, etcétera. Y puedo dar mil ejemplos. Hay infinidad de abogados en este país. Digo, hay tantos abogados como yo creo que profesionistas en este país. Te subes a un avión, avientas una lata y le cae a un licenciado en Derecho. Y a un médico. Entonces, pues sí, sí es muy importante porque si el licenciado en Derecho no sabe definitivamente lo que es un óbito, por ejemplo, dicen un óbito y voy aparte, estoy siendo defendido por una persona que no sabe lo que es un óbito, pero aparte voy a ser juzgado por otra persona que no sabe lo que es un óbito. Y la fiscalía también es un abogado que no sabe lo que es un óbito. Claro, el ministerio o el fiscal no sabe lo que es un óbito. El juez de control no sabe lo que es un óbito. Y a esto le unamos que mi abogado defensor no sabe lo que es un óbito. Bueno, pues entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. Es como si pusieran, les voy a poner un ejemplo, es como si pusieran a un interno de pregrado a tratar una gran desinostosis. Claro. ¿Por qué en este país se demanda tanto al médico general? Pues al médico general se le demanda regularmente porque realiza procedimientos que él cree que puede realizar, que él cree que puede llevar a cabo. Y que según la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional del ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, que es la ley de profesiones, así la conoce como la ley de profesiones, pero es la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, refiere que se debe contar con un título y con un registro de ese título para poder realizar procedimientos en cualquier rama de la medicina. Y me refiero a la medicina como me refiero a cualquier otra, no sé, licenciatura, por ejemplo, en derecho. En derecho, ya hoy en día, si no tienes la cédula como abogado, como licenciado en derecho, no puedes acudir a una audiencia en el nuevo sistema de justicia penal. A nosotros no nos llegan a certificar, pero para ustedes ya la certificación también es otro tema, porque la certificación es obligatoria desde el año 2011. Y tú también tienes experiencia, ¿no?, en los juicios orales, hiciste estudios en juicios orales. ¿Es muy diferente? ¿Es muy, muy diferente? Sí, es totalmente diferente. Totalmente diferente al sistema anterior. Es muy rápido, ¿no? Es el yin y el yang, por llamarlo de alguna manera. El agua y el aceite, no sé cómo decirlo, pero es diametralmente opuesto el sistema de justicia penal anterior que el sistema de justicia penal actual, que es a través de los juicios orales. O sea, definitivamente, si tú no eres un abogado que sabe de medicina o que tienes muchos años haciendo esto y tienes una alta especialidad, en un juicio oral te arrasan, ¿no? Así es. Es más, te sacan de la audiencia. ¿Ah, sí? El juez te saca de la audiencia porque no tienes el conocimiento en juicios orales. Pero puedes tener un muy, muy buen conocimiento en juicios orales y si no sabes de medicina, entonces el juicio evidentemente se va a perder porque necesita saber medicina. El abogado necesita medicina para poder entonces... Y ojo, no estoy diciendo que sean médicos abogados. Porque son médicos que estudian derecho y con todo respeto para los que lo hicieron, híjole, pues el abogado se hace en la calle, el abogado se hace en los fregadazos y el abogado se hace en los juzgados. Entonces, yo siento mucho que estudien derecho, pero realmente la práctica, en la práctica, jamás va a ser lo mismo lo que te enseñan en la escuela, lo que te enseñan en un libro, a lo que ya vives en una audiencia de juicio oral, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a ver. Yo, como todos y todas las que están aquí en la audiencia que son médicos, antes de hacer la especialidad, pues fui médico general, ¿ok? Ha cambiado mucho el tema de los títulos universitarios. Ahora hay muchos títulos que dicen licenciado en medicina general. Pero en mi generación decía, el título universitario decía médico cirujano, en mi caso, ¿ok? Y en muchos casos decía médico cirujano y partero. Entonces decía, mi generación, ahí dice que soy microcirujano, por lo tanto, ¿puedo operar? No es cierto. No es así. Así es. Así es, pero no pueden operar. Ya no es válido. No es válido. No pueden operar porque para eso hay especialidades quirúrgicas. Claro, claro, claro. Están dadas de alta ante la Dirección General de Profesiones, están reguladas por la Ley Reglamentaria del Quinto Constitucional y a su vez están reguladas por la Ley General de Salud. Entonces ya no puede realizar una intervención quirúrgica un médico que no tenga una especialidad quirúrgica como tal. Y muchas veces los mismos médicos que tienen una especialidad quirúrgica, voy a poner el ejemplo de los ginecólogos, se avientan a hacer cirugía plástica. Y entonces ahí también están invadiendo una rama de la medicina que es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Están usurpando. Oiga, licenciada, pero es que yo puedo, porque parte de mis estudios en la residencia es mama y es... Claro, claro, es cierto. Y es vagina. Y refieren, yo puedo hacer procedimientos estéticos. Sí. ...de labios, puedo hacer implantes, puedo poner implantes de mama, puedo hacer reducción de mama. Y no, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso hay una especialidad. Hay una especialidad llamada cirugía plástica, estética y reconstructiva, que es la que se encarga de ver todas las cuestiones estéticas. Qué difícil este tema, ¿no? Porque también muchos cirujanos generales, o sea, médicos con especialidad en cirugía y una certificación nacional vigente en cirugía, hacen cirugía oncológica. Entonces, por eso que tú nos dices, si yo soy un cirujano general, ¿no estoy ante la ley avalado, o cuál es la palabra? Porque capacitado tal vez sí lo estoy. ¿Cómo se dice esto? Pero, entonces yo no podría operar un cáncer de colon, ¿o sí? No. No. Tendría que ser cirujano oncólogo. No, a menos que se tratara de una urgencia real e inminente. Claro, claro. Se está reventando y atrás es un tumor. Es otra cosa. Pero al final, el cirujano oncólogo es el experto, es el especialista en la rama de la medicina que se va a encargar precisamente de operar temas de oncología. El cirujano general tiene limitaciones para realizar este tipo de intervenciones. Por eso tiene una cédula de cirugía general. Y el cirujano oncólogo es como si se hiciera una subespecialidad. Claro, claro, claro. Cirugía general y luego cirugía oncológica. Claro. Difícil el tema, ¿eh? Porque el gremio como que se defiende un poco a la sin razón de esto. Fíjate, aquí en la gente que nos escuche, que nos ve, que se los agradecemos. Tenemos a muchísimos médicos que últimamente muchas casas comerciales andan atrás de ellos para que pongan botox en el punto de vista estética. Y le dicen, va, tú tienes un título de licenciado en medicina, con lo cual puedes poner botox. Pero otra parte, y esto te lo digo porque ayer me lo preguntaban y hasta lo invité y aquí veo que a la persona que lo preguntó anda por acá, a los cirujanos dentistas les están llegando las marcas comerciales, es decir, que pueden poner después de un curso de tres semanas botox en la cara. ¿Cuál es la respuesta de la abogada más experta en este país en el tema para ellos? No, no pueden hacerlo. ¿Ni los médicos con cédula ni los odontólogos? Los odontólogos no pueden hacerlo porque están usurpando. El médico general, yo creo que dependiendo el daño, si es que se llegara a provocar un daño, dependiendo el tipo de lesión que provocara, quedaría a facultad discrecional de la autoridad si está o no capacitado para poner botox. Uf, qué difícil. Igual que un juez dice que sí y hasta para adentro, ¿no? Un juez puede decir, sí, no está perfecto. Oye, pero si se necrosó la parte de, no sé, las llamadas patas de gallo, se necrosó esta parte porque puso un botox que estaba caduco o hizo mal el procedimiento, lo que quieran. Al final son procedimientos mínimamente invasivos, pero al final son invasivos. Entonces, este tipo de procedimientos trae aparejado un riesgo y ese riesgo es el que va a calificar el juez para poder condenar y para poder fijar el monto de un daño, de la reparación de un daño. Entonces, odontólogos, o sea, bueno, ni en sueños pueden poner botox. Ni en sueños. Ya por su seguridad, ¿eh? De verdad que ojalá no le entiendan con esta situación. Muchos se pueden, muchos me pasa también con los médicos que tienen su maestría en cirugía estética. Ah, sí, ¿qué tema es ese también? Es todo un tema, es todo un tema. Se pueden llegar a molestar y a molestar muchísimo porque les digo, ustedes no pueden realizar lipoesculturas. No pueden, ahora que está sonando mucho, acualipo. Acualipo, sí, acualipo, sí. Pues no pueden realizar implantes de mama, no pueden realizar abdominoplastías. No, pues es que entonces todo eso nos lo enseñaron, pero no es lo mismo. Una maestría es para efectos de docencia, una especialidad. ¿Cuántos años, tú me lo puedes decir, Víctor Hugo, ¿cuántos años tiene que estudiar un médico para ser cirujano plástico, estético y reconstructivo? No es un especialista. Ya, muchísimos. Son muchísimos años los que tiene que estudiar. Promedio, promedio 10, promedio 10. 10 a 12 años, claro. Que la maestría es en dos años y muchas veces, muchas clases se las dan por internet. Y a muchos los enseñan hasta por internet. Entonces, ¿cómo van a realizar un procedimiento que ponga en tal riesgo al paciente? O sea, no es real, no es viable, ¿no? Es importantísimo que les vendan esta idea que tú, como experta, se los aclares para que no se metan en Dios. ¿Por qué dices que estás pisando muchos callos con esta actividad? Que además eres muy reconocida, ¿eh? Independientemente de nuestra historia, eres muy reconocida por mucha gente que conocen los presidentes de los colegios, de las asociaciones. Tienes médicos que pareces artista, porque tienes como tus fans también. No, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, José Jalavecheren, te conoce y siempre habla muy bien de ti. O sea, ¿por qué estás pisando callos? O sea, ¿a quién le estás pisando callos? Pues mira, hay muchos organismos, digo, lo voy a decir así, o sea, sin filtros, sin tapujos. Hay muchas organizaciones que pretenden conciliar, en específico la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que refiere a ser un organismo imparcial, refiere a ser un organismo que no va contra el médico, cuando lo que yo he visto es todo lo contrario. Entonces, me he enfrentado a varios comisionados nacionales de arbitraje médico, me he enfrentado a todos ellos diciéndoles, no, a ver, espérenme, no, 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 son imparciales. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver cómo le dicen a un médico, doctor, pague, son 15 mil, 20 mil pesos, 25 mil pesos, se va a evitar un juicio. Y lo que no saben es que están reparando un daño que no cometieron. Lo que no saben es que si se trata de un homicidio, con ese documento pueden ir y levantar o iniciar una carpeta de investigación en la Fiscalía, porque están aceptando un daño que no cometieron, porque ya lo están reparando. Entonces, es muy delicado, muy delicado el llegar a este tipo de arreglos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, porque yo les pongo un ejemplo muy claro, Víctor Hugo. Quiero que vayas a la Comisión y digas, oiga, vengo a quejarme de la licenciada Romo porque no me cubrió mis 200 mil pesos de honorarios. Y quiero ver, quiero ver que la Conamed emita un citatorio para la licenciada Romo como requiriéndole que se presente a una audiencia de conciliación porque el médico se está quejando de la falta de pago de sus honorarios. No, jamás. 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 Pero en cuanto llegue el paciente llora y les dice, es que me sacaron un diente que no era. En ese momento emite un citatorio y sabes qué, se inició una queja y vámonos con el odontólogo. Porque me han tocado cosas de verdad de risa en la Comisión de Arbitraje Médico que querían por una muela 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque era mi muela de hueso. Ah, sí. Era mi muela de hueso. ¿Cuándo voy a volver a tenerla? Nunca. O sea, está muy fuerte, está muy fuerte. Esto que nos dice está muy fuerte. Oye, de ese nivel las quejas en la Comisión. De ese nivel. Quiero 300 mil pesos por mi muela de hueso. Así. Oye, entre las leyendas que hay acerca de ti, porque hay muchas leyendas, yo quiero que le digas a la audiencia, nomás dime cierto o falso. ¿No? Nada más, cierto o falso. ¿Es cierto que un día demandaste un juez porque estaba realmente loco contra un médico en particular? ¿Es cierto? ¿Cierto o falso? Sí. ¿Cierto? Sí. Qué fuerte esto. Oye, otra cosa de cierto o falso. Es cierto que has sacado a médicos de la cárcel que no tenían ninguna relación contigo y que no les cobraste porque cuando leíste el expediente viste que era una injusticia. ¿Esto es cierto? Sí. A muchos. ¿Y el negocio? ¿Dónde está el negocio? Ahí no hay negocio. Es parte del servicio social. Ya, no, esto no es servicio. No, no mientas. Un servicio social no es esto. Lo estás haciendo porque quieres. O sea, ya te pones a cruzar en lo que quieras, pero esto no es servicio social, ¿no? No. Otro cierto falso. Otro cierto falso. ¿Es cierto que defendiste y ayudaste a recuperar un niño que se perdió? Un niño que no sabía a nadie qué pasó. ¿Qué pasó con esto? Porque saliste en muchos medios. ¿Qué sucedió? Fue el caso de un niño, el caso del pequeño Owen, que pues era un niño maltratado físicamente de manera brutal por el padrastro, en donde la madre estaba en contubernio con el padrastro. A mí me avisaron los pediatras. Los pediatras no sabían qué hacer porque tanto el padrastro como la madre biológica del menor eran policías del comando especial de Coquitlanes Calle. Fue un caso muy sonado porque el Ministerio Público no quiso hacer nada, no quiso hacer algo, porque el DIF no quiso entrar porque el Ministerio Público no entró y al no entrar al Ministerio Público el DIF se hace a un lado. Y entonces fue a través de Twitter, yo no manejaba Twitter, y fue a través de Twitter que arrobé al presidente en ese entonces el presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador del Estado de México, el gobernador Herubiel Ávila. Herubiel, sí. Herubiel, así es. Y fue tan impactante las fotos que subí fueron tan impactantes que en cuestión que en cuestión de minutos se hicieron virales. Entonces, con el hashtag salvemos a Owen, lo pueden buscar, lo pueden googlear, y se llama el caso del pequeño Owen. Con ese hashtag yo tuve una respuesta en tres minutos del director del ICMIM y en cinco minutos ya tenía una respuesta del gobernador Herubiel Ávila. Gracias a esto, gracias a una periodista que creyó, que confió en mí, que es mi querida amiga Joales Reséndiz, gracias a ella y a la lucha que se hizo por salvaguardar los derechos de Owen, es que hoy en día está reformado el código penal para el Estado de México y hoy en día ya es delito grave el maltratar o el violentar a un menor de edad. Entonces, eso me causa mucho orgullo porque fue gracias a mi intervención, gracias a Dios primero y gracias a mi intervención porque se pudo salvar la vida del menor porque ya se lo iban a entregar a la mamá y el menor llegaba con fractura de brazos, fractura de costillas, fractura de nariz, llegaba con todas las piernas quemadas, con colillas de cigarro, tenía una cicatriz en la mano porque le ponían un encendedor hasta que se quemara y tenía la cicatriz en la mano, tenía quemaduras en los testículos, quemaduras en el... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Un caso, un caso de verdad. Yo creo que te puedo decir, Víctor Hugo, que este, este caso realmente es un parteaguas en mi vida. ¿Cobraste? No. Este caso me, me, me rompió. ¿Has vuelto a hablar con Eruviel? No. Te recuerda mucho. Te recuerda mucho. Yo hace no mucho hablé con él por un tema de la política, todo el mundo sabe que yo estoy allí y no terminaba yo de saludarle y me dijo, oye, Romo. Y yo haciéndome todo, ¿cuál Romo? ¡Ah! Vamos a ver si, sí. Alejandra Romo. No, 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 por eso quería sacar el tema, este, muy fuerte el caso. Sí, sí, una reforma fuerte a la ley y todo eso. Bueno, pues esta es Alejandra, para quien no la conocía, aunque estoy leyendo aquí que mucha gente te conoce. Sé, Alejandra, que tienes otro espacio a atender muy pronto en unos minutos. Pero bueno, antes de esto, mira, aquí un doctor, una autora, dice, ¿y qué hacer cuando otro médico quiere implicar a otro médico con el punto específico donde por no saber qué hacer en la nota médica colocan, se le comenta a tal médico aunque no haya evidencia? Bueno, más o menos creo que entendemos lo que estaba preguntando, ¿no? que en un caso se pone el expediente clínico que se comentó con tal o cual médico y parece ser que este médico quiere implicar a alguien que no existe o algo así o que no vio al paciente. ¿Qué hacer en eso? Es una pregunta como muy específica. ¿Podemos dar alguna orientación? En esos casos se necesita tener un abogado que sepa que domine la materia y que al final pues pueda hacer valer que el médico nada tuvo que ver en el tratamiento del paciente. Que simplemente le fue platicado el caso como tal y el médico pudo o no dar una opinión pero eso no lo hace el médico tratante. Claro, claro. No emitió algún tratamiento para el paciente. ¿Por qué das clases Alejandra? ¿Por qué das clases y dedicas tanto tiempo a tus alumnos de la Facultad Mexicana de Medicina en la Universidad de La Salle? Que además cada rato te dan el premio de buena profesora y que además la doctora Guadalupe Castro Martínez que es muy querida en la comunidad y soy la directora de la facultad siempre están muy cerca de ti. ¿Por qué das clases si eres tan exitosa y si tienes tan poco tiempo y además eres mamá eres hermana eres hija? ¿Por qué dar clase a gente tan joven? Porque me encanta. Me encanta. Están por ahí el Club de las Pajaritas un saludo que son fueron mis alumnos hace ya algún tiempo. Les doy clase porque quiero enseñarle a las nuevas generaciones cómo hacer valer sus derechos. Quiero enseñarle a las nuevas generaciones que no deben permitir que llegue un paciente y les truenen los dedos. que no llegue un paciente y los amenace. Que no llegue un paciente y les grite. Quiero enseñar a los médicos a defenderse. Quiero enseñar a los médicos a que conozcan cómo salvaguardar su prestigio profesional. Quiero cambiarles ese chip de están hechos para obedecer. Las órdenes no se posicionan, se acatan. Quiero 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 dejar quiero dejar una semilla en cada uno de ellos en la cual sepan que sí pueden defenderse. Que no se debe perder el lado humanista de la medicina para poder demandar a un paciente que me está violentando para poder denunciar a un paciente que me acaba de golpear para denunciar a un paciente que me acaba de extorsionar. No dejan de ser no se pierde la esencia de la medicina que fue por lo que estudiaron no se pierde la vocación por el hecho de estudiar los derechos. Entonces por eso es que doy clase a mis queridos alumnos de la facultad a los que les mando un beso y un abrazo. Ya, claro. Oye, perdón, aquí acaba de pasar uno de los compañeros porque estoy en un hotel en Cancún. Una disculpa ante la transmisión y ahí va de nuevo pero bueno, ni modo. Oye, una cosita muy importante. No hay educación jurídica en este país. Fuera del instituto no sé de alguien o de alguna institución que dé educación jurídica dirigida a los médicos. Tú vas a tener un congreso se dice fácil pero es complicadísimo. Tenemos como de que hemos avisado tenemos como mil personas que están preguntando. Ya en su momento daremos aquí la fecha es en diciembre pero ¿por qué crees tú que en este momento tienes que darle educación jurídica a los médicos si no están metidos en problemas? Primero. Y segundo ¿cómo le hiciste para saber lo que iba a pasar después de la pandemia? Yo me recuerdo que en una intervención tuya por video dijiste que todo lo que estaba en la pandemia iba a resultar después en un montón de quejas denuncias o demandas contra los médicos y sucedió. Entonces primero ¿qué va a haber en tu congreso? Y segundo ¿cómo le hiciste para saber lo que iba a pasar después de la pandemia? Bueno en el congreso se van a abordar todos estos temas. En el congreso se va a abordar desde cómo actuar ante una inminente detención hasta cómo hacer barato de derechos de réplica cuando un medio de comunicación utilice tu nombre sin tu autorización. Respecto al tema de la pandemia pues yo creo que es la experiencia Víctor la experiencia que me ha llevado a estar en estos altibajos de demandas en estas incidencias en estas estadísticas en estas cada vez cada vez me meto más en el tema de las estadísticas y y es es interesante ver el comportamiento que lleva el el paciente en general cuando cree o por creer que el médico tiene mucho dinero entonces cuando yo refiero a lo de la pandemia y que se venía una crisis económica y una crisis en materia de salud bueno pues yo lo que les decía es que era el caldo de cultivo perfecto para que el paciente entonces si antes demandaban 10 de cada 100 pacientes ahora iban a demandar 99 de cada 100 ya sé cierto sí ¿por qué? porque la crisis económica aunada a la pandemia en donde un patólogo estaba a cargo de un team COVID y entraba al área negra y entraba al covitario siendo patólogo y me decía licenciada tengo 14 años de no tratar a un paciente vivo qué voy a hacer si me pusieron como jefa del team COVID entonces aunado a todo esto pues hoy en día está sucediendo lo que lo que predije lo que lo que dije claro oye ya te ya te vas a ya te vas a tener que ir porque tienes tu tu siguiente video pero antes de irte yo encantada encantada de seguir rapidito te quiero preguntar unas cosas a ver ¿eres feminista o no? depende depende cuál sea el concepto de feminista porque yo creo que yo estoy convencida que el hombre y la mujer no nos somos iguales ni biológicamente ni mentalmente ni ni físicamente ni no 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 hay 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 es un tema complicado lo que me acabas de preguntar Víctor bueno bueno pues para eso es esto hablemos que soy que soy este que soy feminista y que no o sea o como les llaman a muchas con todo respeto que dicen eh radicales o feminazis o este tipo de cosas y no no hay matices hay matices yo estoy hay matices exactamente oye mire estamos es que estoy emocionado te voy a decir acá acabo de leer que está Fer Vallardo en la en la audiencia ¿está quién? Fernanda Vallardo está en la audiencia Fernanda es una mujer como tú joven inteligente dinámica politóloga que ha ocupado espacios públicos gracias Fer yo también te saludo tenemos que organizar que tú y Alejandra Romo se sienten porque estoy seguro que harían maravillas juntos ¿no? a ver yo sé que es complicada la pregunta y sí por eso te la puedo hacer y te la quiero hacer porque hay muchas cosas que nunca hemos hablado y menos en público y los médicos me lo dicen otra de las cosas que alguien me dijo no te escucho ¿ahí me escuchas? ¿ahí me escuchas? te decía que sí es complicado pero te lo quería hacer porque hay muchas preguntas que los médicos te queremos hacer y que después no se puede hay que hacer un like de puro chisme yo creo pero una de esas preguntas es ¿aceptarías tú una candidatura a ser diputada federal? sí ¿por qué partido? prefiero reservarme esta es una abogada esta es una abogada ¿vieron o no? o sea sí pero me voy a reservar mientras pueda hacer algo por el gremio desde el que sea y desde el partido que sea mientras pueda hacer algo por el gremio por mi gremio porque lo considero mío el gremio médico por mi gremio mientras pueda hacer algo por mi gremio por supuesto que lo aceptaría muy bien oye ¿se puede ser mamá abogada profesional ser exitosa exitosa y andar ahí por la vida sin culpa ¿se puede? sí ¿crees en Dios Alemana? un poco de culpa en el tema de la maternidad sí hay un poco de culpa ya creo que el mejor ejemplo que le puedo dar a mi hijo es que estoy haciendo algo que me apasiona estoy haciendo algo en beneficio de otras personas y estoy ayudando a personas y a seres que su única finalidad era hacer el bien y salvar una vida entonces yo creo que no hay mejor enseñanza que le pueda dejar a mi hijo que es ayudar a las personas que se dedican a ayudar a los demás crece en Dios crece en Dios sí mucho pues miren allí está Alejandra Romo de carne y hueso así que te puedo apostar que no te habían conocido así también síganla en TikTok síganla en TikTok es maravillosa sí en eso de consejos pero síganla bailando y síganla cantando yo creo que cierro esto con un placer maravilloso se puede ser una persona normal se puede sonreír se puede tener amigos se puede tener amores se puede tener cantada bailada y ser alguien excepcional como lo es Alejandra Romo muchas gracias por el espacio Dios te bendiga de verdad gracias a todos lo que nos has ayudado lo que otro día les cuento por Alejandra me defendió a mí cuando fui acusado por un familiar de un paciente de obesidad no estoy mintiendo no estoy mintiendo y ya les puedo platicar en otra historia yo creo que queda pendiente muchas horas de plática con Alejandra y bueno su curso empieza el lunes por favor comunicarse al Ilso y tendrá un congreso maravilloso en diciembre Alejandra gracias por tu tiempo muy buenas noches y de verdad súper agradecido de tu presencia aquí gracias a ustedes gracias a ti Víctor un abrazo hasta Cancún diviértete mucho hasta Cancún no tengo que trabajar pero me doy mis escapadas bueno comunidad Ilso muchas gracias nos vemos seguramente muy pronto y nos buscamos en la red gracias Isi por todo y Fernanda es que no me lo creo que estás aquí besos Fernanda chao 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 Gracias.